La República Democrática del Congo ha acusado a Ruanda de realizar un «acto de guerra» por disparar este martes contra un avión de combate congoleño cerca de la frontera que comparten ambos países, y rechazó que la aeronave violase el espacio aéreo ruandés, en medio de fuertes tensiones diplomáticas. El gobierno de la República Democrática del Congo considera que este enésimo ataque contra Ruanda es un acto deliberado de agresión que equivale a un acto de guerra, señalaron las autoridades congoleñas en un comunicado emitido a última hora del martes. El avión de combate fue atacado cuando empezaba a aterrizar en el aeropuerto internacional de «la ciudad congoleña de Goma». El fuego de Ruanda estaba dirigido contra un avión congoleño que viajaba dentro del territorio congoleño. «Nunca voló sobre el espacio aéreo ruandés», añadieron. Así, Kinshasa rechazó las acusaciones de Kigali, que este martes confirmó haber tomado «medidas defensivas» contra una aeronave del ejército congoleño por supuestamente haber violado el espacio aéreo ruandés. El avión pudo aterrizar en Goma sin que se registraran víctimas. El gobierno de la República Democrática del Congo también acusó al ejército de Ruanda de lanzar este martes por la mañana una ofensiva contra las posiciones de las Fuerzas Armadas Congoleñas en los alrededores de la localidad de Kichanga, en la provincia congoleña oriental de Kibu del Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!